Procuraduría General de la República asegura más de 20 millones de pesos escondidos en cajas de cartón durante un cateo en una de las propiedades de Javier Duarte en la Ciudad de México. Instituto Nacional Electoral cancela construcción de su nueva sede como medida de austeridad y entregará a la Secretaría de Hacienda los 1.070 millones de pesos de su fondo inmobiliario que tenía listos para financiar la obra. Senador Mario Delgado acusa cacería de brujas y represión por parte del gobierno federal tras darse a conocer un documento de la Comisión Nacional de Seguridad en el que se le señala a él y a varios políticos, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador de ser los principales promotores de las protestas contra el gasolinazo. Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga nueva suspensión provisional a Cuauhtémoc Blanco ante el juicio político en su contra. Decreto para brindar incentivos fiscales en las zonas económicas especiales se dará a conocer la primera semana de febrero. Gobierno federal prevé estímulos relacionados con ISR, IVA, facilidades aduanales y seguridad social. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.